¿Qué es la gallineta pintada? ¿Qué es la gallineta pintada? Son entreverdosas y moradas con largos y delgados dedos que terminan en una garra pequeña, tres dirigidos hacia adelante y uno hacia atrás. La polla sabanera es una gran nadadora, nada superficialmente en las aguas lentas de los humedales y se sumerge de cuando en cuando para tomar su alimento del fondo de estos. Se les ha observado desplazándose en zig zag, sumergiendo la cabeza para picotear las partes blandas de las plantas acuáticas que constituyen la mayor parte de su alimentación. En su dieta también se incluyen algunos insectos. Además de esto se han encontrado residuos plásticos en el contenido estomacal de algunos individuos debido a la contaminación de los humedales. Esta especie... Gracias.